Música Dentro del marco de la cooperación técnica que ha brindado el ICA en este último año, el ICA destaca la sostenibilidad de los procesos que se han venido generando y en ese marco si uno pudiera hacer una priorización lo haría en función de apoyo a las estrategias de competitividad para las cadenas sensibles, con acceso a información, con estudios estratégicos o con el diseño y orientación de políticas para mejorar esa competitividad en mercados internacionales y mercados locales. El apoyo a la competitividad de la cadena de cacao como una cadena alternativa que puede ser vinculada en procesos de desarrollo rural-territorial y que puede generar un amplio impacto en términos de desarrollo social y económico. El fomento al emprendedurismo rural de una manera innovadora, de una manera diferenciada y con plataformas de acceso alternativos a los que tradicionalmente se trabaja. Y un cuarto componente que es la promoción al valor agregado como un elemento transversal para hacer las cosas de una manera diferente a como se viene haciendo tradicionalmente y donde el productor pueda realmente llevar un producto que compita de manera significativa frente a los que ya tenemos en términos de apertura comercial internacional. Básicamente hemos trabajado de ver esos temas. Uno tiene que ver con la promoción de la visión de gestión integrada de riesgos con aspectos relativos a cambio climático y variabilidad climática. Hacemos un diagnóstico de dónde están los principales problemas de las cadenas que queremos abordar y también de cuáles han sido las limitantes para la aplicación de buenas prácticas agrícolas o pecuarias. Es así que hemos hecho talleres con productores, por ejemplo en la cadena de Chayote, en donde también llevamos especialistas en comunicación para definir cuáles eran los mejores materiales y los más sencillos que podían ser mejor aprovechados específicamente por el productor. Hemos revisado y elaborado manuales de buenas prácticas agrícolas, por ejemplo en fresa, cacao y café en el 2016 y en buenas prácticas pecuarias revisamos el manual de bovinos. También hemos facilitado una buena aplicación de buenas prácticas agrícolas y pecuarias dirigidos por ejemplo a la cadena de Chayote, también a la buena aplicación y manejo de plaguicidas, pero también a aspectos como buen manejo y aplicación de buenas prácticas en medicamentos veterinarios. Y también apoyamos la realización de simulacros en influenza aviar y peste pocina clásica para la actualización de los manuales de emergencia de estas enfermedades. Por otro lado también nosotros hemos facilitado el intercambio de información y la capacitación relativa a normativa regional y a normativa internacional que básicamente facilita el acceso a mercados. Es así como en la parte regional trabajamos por ejemplo con el reglamento centroamericano de términos lecheros, eso lo hicimos en coordinación directa con el sector productivo y en la parte internacional hemos hecho capacitaciones y algunas actividades que facilitan la preparación de los exportadores para mercado de Estados Unidos básicamente porque hace poco se terminó la reglamentación de la nueva ley de inocuidad de Estados Unidos que se conoce como FISMA por sus siglas en inglés. El apoyo del IICA al INTA ha sido un apoyo permanente, podemos enfocarnos en el año 2016 que fue el desarrollo de cuatro proyectos en el marco de un programa PRIICA que tenía como base cuatro agrocadenas, trabajamos con aguacate, con yuca, con tomate. En el tomate tuvimos la oportunidad de obtener un híbrido que viene a sustituir hasta donde nosotros esperamos muchos de los híbridos que se importan. En el caso del aguacate estamos aplicando controladores biológicos, microorganismos y se ha logrado restablecer en muchos casos la plantación. En el caso de papa el proyecto enfatizó en la evaluación de materiales genéticos para incorporar en el mercado de papa frita y en la industrialización de la papa. En yuca estamos enfatizando en el manejo de algunas variedades de yuca para producir almidón. Hay almidón que puede ser utilizado para consumo humano y hay otras variedades que pueden ser utilizadas para consumo animal. Y recientemente hay un apoyo con personal para analizar la estructura administrativa del INTA. Nosotros pretendemos hacer un análisis de esa estructura con el afán de agilizar algunos procesos y con el afán de hacer más flexible la estructura. El ICA nos apoyó en este proceso, fue un proceso que se llevó más de un año y yo espero que en un plazo de no más de tres o cuatro meses ya nosotros podamos implementar esa nueva estructura administrativa del INTA. El otro componente es un componente administrativo. En muchos proyectos que se captan fondos de organismos internacionales, el ICA es el que nos hace la administración de esos fondos. Y es una manera para nosotros mucho más ágil de trabajar porque muchas veces el manejo de esos fondos se hace más flexible en una institución internacional como ICA que si esos fondos ingresan directamente a las arcas de la caja única del Estado. El proyecto en el cual estoy trabajando es el proyecto insignia de resiliencia y gestión integral de riesgos en la agricultura, particularmente en el componente que tiene que ver sobre el uso eficiente del agua y el manejo sostenible del suelo. El primer tema, en el cual la representación del ICA en Costa Rica ha contribuido de manera importante es en permitir esa continuidad al proceso de actualización del mapa digital de suelos de Costa Rica. Eso significa ampliar la base de datos georreferenciada, además de que de manera relacionada ellos prepararon un documento que permite mostrar buenas prácticas para la elaboración de estos mapas digitales de suelos que tiene aplicación no solamente en Costa Rica, sino que también puede ser utilizado por otros países. La otra contribución de la representación del ICA en Costa Rica estuvo enfocada en el fortalecimiento de capacidades técnicas de las instituciones. Logramos preparar un curso presencial sobre el uso de los sistemas de información geográfico, particularmente su uso con el agua y el suelo, dentro o en el contexto del sector agropecuario. Estoy a cargo del programa de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria en papaya, PITA-Papaya, y solicitamos a ICA acompañamiento técnico para poder formular el plan estratégico que le permitiera al sector productor de papaya proyectar acciones a corto, mediano y largo plazo en el tema de producción, para el mercado interno, para la exportación, identificar los problemas que están afectando el manejo del cultivo y justamente logramos en un corto tiempo, gracias al apoyo de ICA, formular este plan estratégico. En el tema de aguacate de altura, las organizaciones son todas muy próximas geográficamente, sin embargo, les ha costado poder trabajar en conjunto y sumar esfuerzos unas con otras. El trabajo en sí con ICA nos permitió que ellos mismos identificaran cuál era la problemática que los distanciaba. Por medio de la mecánica que se generaron en los talleres, lograron definir cuál era el proceso que requería para poder tener la posibilidad de sumar unos con otros en beneficio del sector productor. Las acciones que hemos desarrollado en el año pasado, 2016, se basan en tres grandes líneas de actuación. En el Plan Nacional, hemos desarrollado algunos insumos importantes que sirvieron de base para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Rural y Territorial. Un segundo aspecto que es importante son las acciones, a partir de las cuales nos articulamos con los actores en dos territorios base de la región sur de Costa Rica. Nosotros hemos buscado fortalecer las capacidades de protagonismo, de empoderamiento de los grupos excluidos que se han identificado desde el año 2015, haciendo todo un trabajo de fortalecimiento organizativo para fortalecer las actividades de un grupo de mujeres que producen plantas medicinales. Otro grupo que trabaja con coco asociado con café, cacao. Tenemos todo un trabajo direccionado para una planta procesadora de hojuelas para verduras y legumbres. Entonces, ya tenemos un avance importante que permite articular a estos actores y con esto mejorar los procesos de activación económica del territorio. Establecimos un convenio de cooperación con el ICA. Hemos tenido una relación extraordinaria con Don Miguel Arbelo y su equipo. Iniciamos un proyecto que es muy ambicioso en la cadena de valor para el sector de ganadería. El ICA hizo todo el diseño, generó un proceso participativo en el cual se tomó la opinión y se hizo consulta a más de 400 actores, productores, cámaras empresariales, agrícolas relacionadas con la actividad ganadera, las instituciones como el Ministerio de Agricultura para lograr sistematizar una propuesta de abordaje que sea viable, que sea efectivamente alcanzable y que genere el impacto que se espera. Por un lado, entonces, mejorar la capacidad productiva de los ganaderos, pero de una vez integrado con una estrategia, digamos, de sostenibilidad. De suerte tal de poder efectivamente generar encadenamientos productivos que mejoren entonces el nivel de ingreso, el nivel de rentabilidad de toda la cadena de valor que se genere, pero que además le permita al país mejorar su competitividad. Bueno, ese proyecto lo estamos haciendo con el ICA, ya está listo, tenemos como meta en los próximos días ya presentarlo a la Junta Directiva para su aprobación. Durante este periodo hemos trabajado, hemos construido de manera conjunta con el ICA la política del sector agropecuario y desarrollo rural de los territorios 2015-2018, además de la política de Estado para el desarrollo rural territorial. El esfuerzo se dirigió a la elaboración de la Política Nacional de Semillas 2017-2030. La estrategia que queremos hacer resaltar del ICA es el propiciar un trabajo muy intenso con lo que fue el sector privado, con lo que fue la sociedad civil y con la academia para que participaran de una manera más activa en la construcción de dichas políticas. No quiero dejar pasar el agradecimiento al ICA en el sentido del acompañamiento que nos ha dado durante todo el proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE. Hemos también tenido un trabajo muy fuerte de acompañamiento de parte del ICA a la Secretaría en el tema de mejora de una estrategia funcional, organizativa y operativa de la Secretaría de cara al 2030. No quiero finalizar sin agradecer al ICA realmente y a los colaboradores en sí, de parte del Ministro de Agricultura, don Luis Felipe Ramos, por todo el acompañamiento que hemos recibido desde siempre para el desarrollo del sector agropecuario rural. Muchas gracias. Conjuntamos equipos técnicos del sector agropecuario con representantes de las organizaciones proponentes de proyectos y en un proceso metodológicamente diseñado y dirigido por el ICA. Miramos una cadena de resultados. Nosotros empezamos en el 2014 con 88 agroempresas supliendo el mercado institucional. Hoy hay 204 agroempresas y 24 agroempresas listas para pidiéndonos mercado. El programa de abastecimiento institucional, grandes empresas acaparaban el 64% de la producción abastecida. Hoy el 94% de eso lo proveen pequeñas, medianas agroempresas. Son resultados totalmente concretos y van a marcar un punto de inflexión en la agricultura del país. Los retos que continúan para el 2017 siguen siendo importantes. En términos de competitividad, en términos de gestión del agronegocio, en términos del emprendedurismo, la dinámica del entorno hace que los retos sean constantes. Cabe resaltar que los resultados alcanzados son procesos de continuidad y que ahora nos aproximamos a épocas de cambio y periodos de cambio que implican que esos retos probablemente estén también en un contexto de una serie de dudas sobre su posibilidad de dar una sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, confiamos en que el trabajo que se ha realizado con las contrapartes, con las instituciones y poder ligar al sector privado de manera directa, permita no solo dar la sostenibilidad necesaria para los procesos futuros, sino también que se puedan concluir y consolidar aquellos esfuerzos en los que hemos estado haciendo un elemento de puesta en marcha. En ese sentido, pues tenemos que consolidar los esfuerzos con los productores, con la sociedad privada especialmente, con los gremios y brindarles a ellos el acceso para que puedan consolidar la gestión de sus negocios en cada uno de los casos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!